novela histórica. Y ya adelantábamos esto, vamos a hablar de la Expo, justamente que se viene ya nomás en breve. Así que ya les he contado la fecha con esa actitud. Creo que es el 6 de junio, el arranque. Ya nos cuenta con más detalles, a Majo Rodríguez que nos visita acá en piso para hablar de esto. En su calidad también, el cargado de las relaciones de toda esta gran organización que es la Expo. Bienvenido antes que nada, Majo, ¿cómo estás? Hola Diego, gracias por la invitación. ¿Estamos ya en tiempo de Expo? Estamos en tiempo de Expo, estamos en nuestra casa. Nosotros nos sentimos acá en Canal 9 como nuestra casa, así como Canal 9 se siente en su casa cuando está en Mariano Roca. Expo menos cuarto me decía. Ya estamos así, ¿verdad? Ya estamos ahí cerquita. ¿Cuáles son las fechas? El 6 al 21, el 6 tenemos ya nuestra habilitación oficial. El 6 sería el sábado. Sábado, 6, sábado. Ah, claro, y el lunes 8 empiezan las vacaciones. Sí, sí. Y siempre coincide un poco. Siempre que la Expo coincide con las vacaciones y bueno, es el momento también que los chicos conozcan un poco de la Expo, ¿verdad? Conozca lo que el Paraguay produce en servicio, en tecnología, en industria y sobre todo en ganadería, que es nuestro punto destacable. Es el origen un poco también, ¿verdad? Es el origen de la Expo. La Expo ganadera ya tiene muchos más años, ¿verdad? Más de 70 años tiene la Expo ganadera. Y se fueron sumando los otros rubros, ¿verdad? Después se fueron sumando los otros rubros y es la 41 edición ya de la Expo que hacemos en conjunto con la UIP, la ERP, que es la Expo ganadera, servicio, comercio y industria. Y también hace 41 años que tiene un poco ese carácter también de diversión, digamos, de esparcimiento y de todo lo demás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una Expo medio diferente de cualquier Expo. Inclusive algunos comentarios internacionales nos dicen que no saben cómo podemos sostener este formato de Expo. Porque como que el formato de las Expo son bien cortita y bien específica, bien profesionales y lo nuestro es de todo un poco. Y yo creo que eso viene también porque está promocionado por los dos gremios más importantes del país, ¿verdad? Que es la ERP y la UIP. Yo creo que por ahí viene un poco ese... Y se enfoca también al tema familiar, infantil también, ¿verdad? Juvenil, porque hay juego. Aparte de la parte de negocio y todo lo demás, ¿verdad? Está la parte de juego, la parte de entretenimiento también. Sí, el parque de diversión es siempre una atractiva, ¿verdad? Y las familias, lo que se destaca siempre en la Expo es la familia que participa, ¿verdad? Entonces, por eso que también tenemos siempre un precio diferenciado para los chicos. Y lo más importante de esto, Diego, que los estudiantes no pagan entradas. Ellos tienen lunes, martes y miércoles, vienen con un informe en grupo. Lunes, martes y miércoles de ambas semanas de la Expo, ellos tienen libre. Día de estudiantes, digamos. Y conocen un poco todo lo que producimos y también se divierten. Tienen todos los juegos, tienen este... para ver ya todo a disposición, ¿verdad? Y cuando están en el colegio, ese tipo de cosas son, de hecho, divertidas, ¿verdad? Porque te vas en grupo y todo lo que hay para mirar ahí, ¿verdad? Y siempre hablamos de alguna historia y anécdota de la Expo de nuestra época de estudiantes. Claro que sí. A todos nos tocó, creo que hay alguno que te dice, o sea, es que yo llevé el arbolito de la Expo y planté en la plaza y hoy está hecho un tremendo árbol. Yo recuerdo, honestamente recuerdo cuando, así de niño, recuerdo cuando empezaban esos grandes stands que se empezó a montar de una manera tan llamativa, ¿verdad? Con, qué sé yo, desfiles de modas, conciertos. Cuando empezaba ese lado de la Expo que sigue teniendo lo otro, ¿verdad? Porque también sigue siendo una Expo importante para lo que es la ganadería. Así mismo, la ganadería sobre todo. Y este año vuelve el formato de mi Expo en el Ruedo Central. Ah, ok. Que antes se hacía en el Ruedo Central este año, lo estamos proyectando nuevamente en el Ruedo Central y probablemente vamos a tener una sorpresa artística muy interesante que está hoy en firma de contrato y que no podemos anunciar antes que... Ah, un número importante. Un número muy importante de un artista del momento. Y también está la parte, digamos, del concurso en sí del ganado, ¿verdad? Que eso es parte muy importante también para los ganaderos. Yo siempre digo en todas mis declaraciones hacia la prensa que nosotros tenemos básicamente dos Expo, lo que es la Expo Industrial de Servicio y lo que es la Expo Ganadera. La Expo Ganadera tiene unas actividades impresionantes, un calendario totalmente independiente que la Expo, si nosotros empezamos el día 6, una semana antes, está empezando venir animales, ¿verdad? Si vos te imaginas, este, 2.400 animales que están en la Expo, eso, un traganado, eso tremendo que voy a ir por la calle tragan 40 animales. Imagínate por la cantidad de animales que representan. Y animales premium, ¿verdad? Claro, animales premium que vienen a competir y algunos para hacer este subastado rematado en la Expo, ¿verdad? Yo recuerdo en algunas coberturas que hicimos trabajando ahí, es una cantidad de gente también que viene desde el interior, que se instala ahí, o sea, hay un movimiento que a lo mejor no es visible, pero que es muy interesante, ¿verdad? Que pasa en la Expo también. Mira, la RP tiene 20 regionales, de los cuales todos los socios de las regionales vienen para la Expo. O sea, de todo el país tenemos visita de la Expo y después la gente que viene para conocer la Expo y para ver algunos grupos musicales de repente, otros vienen para buscar empleo, otros vienen para la Expo. Eso te ha preguntado el tema del empleo, pero antes nada más, y también recordar que aparte de, bueno, el ganado vacuno, que es el que más conocemos, el más importante, seguramente para nuestro país, pero está todo lo otro también, ¿verdad? De las cabras, ovejas y conejos, o sea, hay una parte que es muy interesante también para mirar. Sí, 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 y sabes que nosotros que estamos casi todo el tiempo en la Expo es lo que más se pregunta, de animales puede tener idea de cuál es. Yo quiero pensar que es la vaca, pero no estoy, así que no voy a hacer. El pollito. Ahí está. La criatura que vamos a hacer, el pollito, el segundo, el conejo. Ahí está. Y también hay concursos asados, o sea, hay un mundo también vinculado a la carne. Bueno, la cantidad de asado que cada raza y asociaciones hace es impresionante, después los restaurantes y todo eso, pero este año, un punto muy interesante, el 14, el domingo 14 se hace el primer evento de Expo asado, ¿verdad? Expo asador, expo asador. ¿Y hay candidatos? Ya sabes, más o menos. Sí, no, mira, nosotros pensamos que por lo menos vamos a tener 80 a 100 competidores en ese día. Los competidores pueden ser amateros o profesionales y pagan un millón y medio, cada uno en su categoría, un millón y medio y son cuatro competidores. Y después el que quiere, después estamos los que vamos para comer, ¿verdad? Eso pagan 60 mil, comen todos. ¿Ya están los jueces en ese concurso? Ya están. Ah, no es que no podemos anotar para jueces todavía. No, para catador, para probar, para eso entramos todos. ¿Y la parte del empleo que iba a comentar, por favor? Bueno, mira, Expo Empleo es uno de los puntos más sensibles y para nosotros más importantes, que el año pasado tuvimos 1.500 puestos de trabajo disponibles y este año estamos firmando convenio con una multinacional que probablemente va a habilitar mucho más empleo de lo que estaba. ¿Y cómo funciona la Expo Empleo? Y la Expo Empleo, uno se puede escribir a través de las redes sociales del Ministerio del Trabajo de la Expo, ¿verdad? O se van el mismo día y, bueno, ahí están los puestos disponibles. Entonces vos sos chofer y lo que más estamos promocionando, estamos haciendo hincapié con todas las empresas que van a participar, que sea el primer empleo, porque es el que es más difícil conseguir, ¿verdad? Entonces estamos con más capacidad este año de ofrecer. Seguimos hablando de la Expo, nosotros acá preguntando, también chismoseando un poquitito. Yo ya tengo el dato de quién podría estar, pero no voy a decir qué grupo va a ser el el que podría estar también cerrando el concurso. Dije, pues vamos a así confiar, voy a guardar el secreto. Por supuesto. ¿Cuánto va a estar la entrada? ¿Cuánto va a estar? 25.000 guaraníes. Se mantiene el precio de la entrada ya como en ediciones anteriores. Un precio de la entrada que venimos manteniendo siempre porque queremos que la gente acuda ahí en familia, ¿verdad? 25.000 guaraníes a la entrada. En general, con eso tener ya derecho a todos los eventos de la Expo, los shows musicales y este artístico que vamos a tener. Y en general, aparte ya que hablamos bastante del tema ganadería, las empresas, las marcas en general, ¿hay confirmación plena? ¿Van a estar muchas de vuelta? ¿Cómo está el movimiento? Mirá que nosotros estamos ya prácticamente todos cerrados. O sea que en comparación a años anteriores, bueno, después de la pandemia es como que las empresas no tuvieron tiempo. Nosotros hicimos una Expo en un mes. Muchas de las empresas no participaban. El año, el siguiente año, el año pasado, todavía teníamos, fue un poco más difícil este año. O sea que tenemos ya... Este es el retorno, podemos decir. El retorno. Es como que la gente empezó a confiar nuevamente que sí, que la Expo es el lugar donde uno tiene que ir a mostrar su empresa y su producto. Nosotros tenemos 800.000 visitantes en la Expo, es mucha gente. Es como que el Paraguay se traslada a Mariano Rocalón durante esas dos semanas, ¿verdad? Esa es más o menos la estimación de público. Sí, esa es la estimación de público de todos los años. Y mucha gente que trabaja ahí, de hecho, esos 15 ya intensamente, ¿verdad? 12.000 personas trabajan para la Expo. Entre el montar y durante la Expo nosotros tenemos una estimación de 12.000 personas que trabajan para la Expo. O sea que mueve mucho la economía. Después hay un montón de gente grande, plataformas de transporte, taxi, los boliches que se llaman alrededor con los panchos, lo que sea. Ahora hay un montón de cosas, vendedores, ambulantes. Muchos ambulantes, sí. Es una realidad económica importante. Quería hablarles del tema, ya que hablamos del trabajo, que va a haber posibilidades de primer empleo. Hablamos de la parte también de la ganadería, del asado del concurso que va a haber. Nos falta mencionar algunos artistas como Marilín. Marilín y Cachiporros. Ellos abren la Expo el día 6. El 6. Este año es la Expo donde le vamos a dar mucha participación a los grupos nacionales. Ok. O sea, empezamos con grupos nacionales. ¿Y la inauguración oficial es el sábado 6? El 13, sábado 3. ¿Es el día del discurso? La habilitación se hace el día sábado 6 y la inauguración, donde se va el presidente y todas las autoridades, el sábado 13. Ya, correcto. Y ese es el día también principal que se hace, la fiesta principal donde vamos a tener artistas internacionales, DJ Treco, va a estar Elegante, DJ Treco, está el otro grupo, Callejero Fino. Ok. Callejero Fino, Elegante, Migante, DJ Treco y tenemos un artículo más ahí. Ahí sí, vamos a recordar, porque estaban pasando acá el video, yo también me llambó la tensión. A mí me confundió, o sea, que tenía todo como si fuera en mente y vi el video ahí en la pantalla. Eso es una generación joven porque es lo que les gusta de esto, ¿verdad? Sí, sí. No estoy diciendo que vamos a... Entendeme. Es que son grupos muy buenos. Claro, y es lo que escuchan hoy los chicos. Cuatro grupos son, Elegante, Migante, DJ Treco y Callejero Fino. Y después van a haber más grupos que... Es un festival de la noche. ¿Y sabes lo que nos comentamos brevemente nomás? Que va a haber también una corrida. Una corrida el día 7. El domingo 7, una corrida, la Expo Ram, que es la primera vez también que hacemos en la Expo. Y lo que también nos comentamos que es muy importante es la Expo Rueda de Negocios. El 16 y el 17 en forma presencial y el 18 en forma virtual. Eso es muy importante también acortar, ¿verdad? Y también este año por primera vez está... No sé si es por primera vez, pero en mí... Yo estoy hace tiempo en la Expo y primera vez que se hace es jineteada. El domingo cierre, el domingo 21, hay jineteada de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después un gran festival de cumbia y de grupos nacionales y el cierre de la Expo. ¿Va a cerrar? Para cerrar la Expo. Bueno, bien, empezamos recién a hablar de la Expo, por supuesto, y vamos a estar, por supuesto, presentes ahí en el lugar. Así que muchísimas gracias por la presencia. Último Expo Talento. No nos olvidemos de Expo Talento, que es nuestra cuarta edición. Que ojalá que surja una Aya Alfonso de la Expo. ¿Por qué no, ahora? Sí, sí. A lo mejor le animamos a alguien acá que se atreva a cantar. Muchas gracias, mamá. Muy amable. Gracias a vos. Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos.